Universidad Fermín Toro presenta Bienvenidos a Aula Abierta, una producción de la Universidad Fermín Toro. Quien tiene el gusto de acompañarles en el día de hoy, la abogada Emily Piña. En el día de hoy estaremos tratando un programa de gran importancia para todos los televidentes quien nos sigue a cada semana, y es El Arte de Perdonar, en el cual la pastora, bienvenida pastora Elinela Agüero, y también presidenta de lo que es la Fundación Red Vida, estará desarrollando este importantísimo tema. Bienvenida pastora, un placer tenerla nuevamente en Aula Abierta. Gracias Emily por considerarme para invitarme nuevamente a este programa tan prestigioso. Bueno, para nosotros es un nuevo tiempo de estar acá, una bendición estar aquí con ustedes compartiendo, y bueno, aquí para compartir sobre El Arte de Perdonar. Sí pastora, y hablando un poco del perdón, que bueno, últimamente se viene hablando, y hay mucha literatura sobre lo que es el perdón, pero más allá que quizás de las literaturas que existen, me interesa desarrollar este punto con ustedes, porque sé que en la Fundación, que usted principalmente preside, conjunto con su esposo, tratan muchos estos temas, que es el diario o el día a día, tanto de las parejas, pero también de las personas individualmente. Ahora, para que los televidentes comencemos con, para desmenuzar lo que es el programa, me gustaría que empezáramos hablando, ¿qué es el perdón? Bueno, el perdón es una decisión terapéutica, por supuesto, el que perdona gana, perdonar es liberarte, pero antes de hablar de qué es el perdón, a mí me gustaría hablar qué no es el perdón, Emilín, porque es importante eso. Porque es importante entender lo que no es para poder entender lo que es. Por ejemplo, perdonar no es olvidar. Siempre las personas dicen, no, yo no perdono porque no puedo olvidar. Es que perdonar no es olvidar. O sea, tú perdonas, así no olvides. ¿Por qué no te va a dar una necia selectiva? No te va a dar una necia porque perdonaste. Perdonar no es minimizar. Yo no voy a minimizar un asunto y decir, no, es que no me hizo nada. Él no me hizo nada, me hizo algo pequeñito. Esta persona no hizo muchas cosas. Entonces hay personas que minimizan creyendo que están perdonando. Perdonar tampoco es justificar. Hay personas que justifican, justifican a alguien. No, lo que pasa es que él me maltrató porque yo actué mal. Entonces creo que porque lo estoy justificando estoy perdonando. Y perdonar tampoco es reconciliación. Y eso es muy importante. Cuando perdono no necesariamente tengo que reconciliarme. No, es que yo no lo quiero perdonar porque si yo lo perdono tengo que reconciliarme. O si yo perdono a esta amiga tengo que volver de nuevo con la amistad. Entonces, basándonos en esto, nos podemos dar cuenta que el perdón entonces es renunciar al derecho de vengarme. En el original, en el hebreo, cuando tú buscas en la Biblia la raíz del perdón, en hebreo significa desatar. Quiere decir que cuando tú perdonas, tú desatas a alguien o a ti mismo te desatas. O sea, suelto ese sentimiento. Sueltas eso. Perdonar es liberar a un prisionero, como dice un libro acerca del perdón, pero entendiendo luego que el prisionero eras tú. Entonces eso es perdonar. Perdonar es pagar una deuda emocional de alguien. Pastora, y ciertamente hablamos de lo que es el perdón o la falta de perdón en este caso. Pero cómo realmente se inicia o cuáles son las características que pudiese tener una persona para decir tengo falta de perdón en mi corazón. ¿Esto comienza con el resentimiento? Claro que sí. El resentimiento y con el rencor. Siempre las personas tienen resentimiento. Ahora, ¿qué es el resentimiento? El resentimiento es mirar al pasado. El resentimiento es ir de la mano contigo, Emilín, pero yo estar detenida mirando al pasado. De hecho, el resentimiento, la palabra resentimiento es odio más dolor. Eso es el resentimiento. Una persona que está estancada en el resentimiento, una persona que está estancada en el rencor, es una persona que necesita perdonar, efectivamente. Ok. Y, pastora, ciertamente muchas personas estarán allí viendo en estos momentos y diciendo, parece muy fácil lo que quizás en este momento está proyectando la pastora a través de la palabra. Pero, ¿qué sucede en el caso de, en nuestro país que se vive tanta violencia, que hay tantas muertes por la inseguridad que vivimos a diario? ¿Cómo quizás una madre o un padre que me pueda estar viendo y que pueda haber perdido su hijo en circunstancias de violencia, cómo poderle decir a esa persona que puede perdonar a aquella persona que le quitó y que le tronchó su vida a un familiar debido a que es un delincuente, debido a que es una persona que realmente no respeta la vida del otro? ¿Cómo hacerle llegar este mensaje a esas personas que están pasando quizás una situación de dolor y de luto en estos momentos? Claro, el perdón es muy importante. Yo creo que como país nosotros necesitamos comenzar una terapia de perdón, todo el país, porque hay mucho resentimiento, hay mucho rencor, hay mucha ira, hay mucha rabia. Y por supuesto que el perdón es un proceso, se tienen que vivir los duelos, se tiene que vivir el proceso de lo que es el dolor, el proceso de la ira, donde están todas esas emociones, donde estás envuelto en medio de emociones. Y ese tiempo tiene que pasar, Emilín. O sea, no podemos dejar ni obviar ese tiempo, ni decirle a las personas, por ejemplo, voy dando una terapia, me di cuenta de una mujer que se le muere su esposo y ella dice, no he llorado a mi esposo, no lo he llorado porque me dijeron que si lo lloraba, el alma de él iba a estar en pena siempre. Entonces, cuando te das cuenta, hay gente que no permite que tú vivas el proceso del dolor, el proceso del luto, y es necesario para así lanzarnos a la decisión del perdón. Ok, pastora. Al regreso, me gustaría que me diera algunos tips, precisamente de lo que usted me está hablando. Como una persona que puede estar viviendo en estos momentos una situación de luto, bien llámese porque haya muerto algún familiar o porque haya ruptura dentro de una relación, de pareja, matrimonio, cuáles son las características que se deben de dar para darle quizás el acompañamiento, pero para saber que esa persona va por la ruta camino al perdón. Al regreso, volvemos con la pastora Elinela Agüero, presidenta de la Fundación Red Vida. Y estamos de vuelta en su programa Aula Abierta. Y en el anterior segmento le dejaba a la pastora Elinela de Rodríguez, presidenta de la Fundación Red Vida, dejábamos al aire una pregunta. Y era, ¿cuáles eran esas características que tiene como ruta para saber que estamos camino al perdón? Pero antes de aclararle esto a los televidentes, porque sé que están allí prestos a las respuestas que usted pueda dar, pastora, me gustaría antes de eso que me respondiera por qué a los seres humanos nos cuesta tanto perdonar. Yo creo que una de las características por las cuales nos cuesta perdonar, la primera, es porque no queremos ser débiles, no queremos debilitarnos ante la otra persona, no queremos, el perdón lo vemos como esas criptonitas, ¿sabes? Como, no, si yo perdono, si yo pido perdón, si yo perdono, yo voy a debilitarme delante de esa persona que tanto me hirió. O me muestro vulnerable de alguna manera, me siento débil ante la otra persona. Y yo creo que hay otra segunda característica por la cual me cuesta perdonar, es porque a veces quiero siempre estar en el papel de ser la víctima. Hay gente que les gusta ese papel de víctima, hay gente que les gusta, ay, no, mira, yo sufro, soy una persona sufrida, soy una persona dolida, me están haciendo daño, me viven haciendo daño. Entonces, como no quiero avanzar, no tengo por qué perdonar, porque cuando yo perdono avanzo, pero como me quiero detener en la parte de ser la víctima para ser siempre aquella persona, la pobrecita, entonces no perdono. Pastorea, y en ese punto que usted ha tocado, que es muy importante, el de que muchas personas quizás lo toman para ser víctima inconscientemente, ¿qué cree usted? ¿Puede ser esto un patrón de conducta que han visto en casa? Primero, que hay mucho rencor, que no hay ese perdón dentro de la familia, y que quizás es la forma como quizás la familia se ha desarrollado para que esa mujer o ese hombre pueda tener esa actitud de victimario, perdón, de víctima, de sentirse víctima y mantener al otro siendo un victimario de la situación. Claro, esos son patrones aprendidos. Nosotros, todo lo que vemos desde nuestra niñez, lo estamos repitiendo. Y otra de las cosas por la cual no nos gusta perdonar es porque nos da miedo, Emilín, a que esto vuelva a suceder. No, no lo quiero perdonar porque si yo lo perdono, esto va a volver a pasar. Entonces, por el miedo, no perdono. Y eso es algo que es irreal. O sea, tú tienes que perdonar es por ti, no por miedo a que la persona lo vaya a repetir porque hay que colocar límites después que tú perdonas. Y las personas creen muchas veces que el límite es simplemente no perdonando. O sea, no perdono y me aparto de la relación. Pero realmente ese no es el límite que realmente se tiene que colocar para perdonar. Y también, pastora, me gustaría que aclaráramos lo que dije anteriormente en el aire sobre cuál es la ruta del perdón. ¿Cómo yo sé que voy en ese camino para ser liberada? No liberar a la otra persona, sino para liberarme. Porque ciertamente la falta de perdón también trae enfermedades en donde las personas, pues muchas personas han muerto debido a la falta de perdón porque, bueno, vienen enfermedades, bien sea de artritis, bien sea problemas del corazón, problemas de depresión, donde simplemente la persona queda anclada y no quiere perdonar. Pero para aquellos televidentes que nos están viendo ahora y que quieren saber aquellas características que quizás ellos tienen pero no están reconociendo ahorita, en donde están en un proceso de perdón y que van por el buen camino, ¿cuáles son esas características? Bueno, la ruta de inicio es la declaración. Es la primera ruta de inicio. Tú no puedes decir que has perdonado a alguien si tú no haces una declaración y dices, yo te perdono o de repente colocas a una persona delante de ti que esta persona asuma, que es aquella persona que te hizo daño y decirle, mira, quiero decirte que te perdono porque me hiciste tal y tal daño o escribes una carta, pero si no hay una declaración, si no hay un, no va a haber un inicio de ruta. O sea, si no hay un reconocimiento de que yo tengo una falta de perdón en mi corazón. Sí, porque hay personas que dicen, no, ya yo lo perdoné, pero ya va. ¿Cuándo hiciste? ¿Cuándo declaraste? ¿Cuándo hiciste? ¿Cuándo dijiste, mira, te voy a perdonar? Porque cuando sentiste el dolor de nuevo y reconocer que tienes que perdonar a esa persona. Entonces, por ahí es el inicio de la ruta. Luego, por supuesto que vas a necesitar acompañamiento. Si lo que viviste fue muy fuerte, vas a necesitar terapia, por supuesto. Y bueno, nosotros también estamos allí como fundación para ayudarte. Pastora, en el punto donde usted decía de pedir el perdón a la persona, decir, yo te perdono, yo te libero. ¿Qué ocurre en los casos, generalmente se ve mucho en las parejas, en donde quizás hay violencia de género? Y quizás lo más recomendable no es que la mujer o el hombre se acerque a la mujer a pedir perdón por situaciones jurídicas que quizás estén involucradas, ¿verdad? ¿Cómo se haría si de verdad no tengo a la persona? O si en su caso la persona ha fallecido, que también ha ocurrido, he tenido en terapia también personas donde se quedan con el sentimiento de culpa que la persona falleció y no pidió perdón. ¿Se puede aún trabajar en el perdón después que una persona físicamente ya no se encuentra en este plano o simplemente esa persona que esté físicamente en este mundo, pero no se puede acercar a ella? ¿Igual se puede hacer ese proceso de ese trabajo? Claro que sí, porque recuerda que el perdón es para ti, es un trabajo tuyo, o sea, es un trabajo personal, es un trabajo interno. No tiene nada que ver con aquella persona, así esté muerta, esté lejos, esté allí, sea una persona tóxica, sea una persona nociva para ti, o sea, necesitas. No necesariamente tienes que ir a esa persona a pedirle perdón, no necesariamente tienes que ir porque hay gente que es tóxica. Entonces, si tú vas y le dices, mira, yo te quiero pedir perdón, yo quiero, esa persona lo que puede hacer más bien es más daño aún. Entonces, y también si la persona está muerta, esa persona tú puedes colocar a alguien o escribirle una carta, y bueno, y como es un trabajo interno, lo vas a hacer tú y vas a soltar. Pastora, al regreso, me gustaría que me respondiera, ¿quién está más falta de perdón o quién perdona más, el hombre o la mujer? Al regreso, la pastora, el Inel Agüero, estará contestando esta pregunta, ¿quién perdona más, el hombre o la mujer? Hoy estamos compartiendo con la pastora Elinel de Rodríguez en un programa extraordinario titulado El Arte de Perdonar. Pastora, en el anterior segmento había dejado una pregunta en el aire y es, ¿quién perdona más o quién está más falta de perdón, el hombre o la mujer? Bueno, sabes que hay una estadística que habla de que la mujer es más perdonadora. La mujer es 95% más perdonadora, el hombre es 85% más perdonador. Por supuesto que la mujer es más perdonadora, pero se dice que la mujer es más perdonadora porque la mujer perdona para ser perdonada. En cambio el hombre perdona para olvidar. O sea, nosotros como mujeres perdonamos para luego tener una oportunidad de perdón. Qué bonito es eso, nosotros siempre buscando esa oportunidad de perdón o también por la misma culpa que se nos ha inculcado desde el inicio, desde la fundación del mundo. En cambio el hombre no, el hombre perdona para olvidar, para olvidar, para olvidar ese mal rato. Ay, no, ya lo olvido, lo perdono y punto. Pero la mujer siempre ha sido más perdonadora que el hombre. Dentro de la experiencia que usted tiene como pastora y como guía dentro de la fundación Red Vida, a todas esas parejas que usted orienta, me causa así un interrogante y es debido a que la infidelidad en el hombre cuando la mujer es infiel, pues es algo sumamente marcado. A diferencia de cuando es el hombre que es infiel, las mujeres tendemos a perdonar porque socioculturalmente está permitido que el hombre pueda ser infiel y bueno, hay que perdonar. Claro, eso está ligado al machismo, está ligado a muchas cosas. Exacto, pastora. Desde su experiencia, dentro de la fundación Red Vida, aquellas mujeres que también han sido infieles, ¿cuál es el proceso que usted ha visto en esos hombres, en las terapias de pareja, en donde usted ha podido ver una restauración y cómo quizás el hombre ha perdonado a esa mujer que también tuvo una debilidad o un pecado o como le quiera llamar el televidente que quizás en esta hora está viendo este programa? Mira, yo creo que nuestra cultura, el venezolano es perdonador, el hombre venezolano es perdonador. Lo que he visto, de hecho, hablaba hace días con unas amigas que también dan terapia y estaba comentando que últimamente veo que más bien es la mujer la que ha sido infiel. Al principio me llegaban casos de que el hombre era el infiel, todo, pero últimamente como que se ha volteado la tortilla. O sea, ahora es la mujer la que ha sido infiel, la mujer la que ha perdido ese rumbo y por el cual fue creada, o sea, ese propósito. Entonces se ha desviado y la mujer está buscando afuera lo que de repente no debería buscar afuera, porque hay personas que dicen, no, yo busco afuera lo que no hay adentro. Pero es que tú no puedes buscar afuera nunca nada, haya o no haya adentro. Si no lo hay hay que crearlo o hay que orar para que Dios lo cree, pero no puedes irte afuera. Entonces, cuando me doy cuenta que ahora son los hombres los que tienen que ahora ir a perdonar. Bueno, por ejemplo, a nosotros en la fundación nos ha ido muy bien con los hombres, que le hemos dado terapia, que los hemos acompañado en esto. Y ha sido un éxito en cuanto al perdón y en cuanto a la reconciliación de la pareja. Qué bueno, pastora. Y aquí podría ser que haber una pregunta de, ¿perdonar realmente es una segunda oportunidad? ¿O perdonar es, te libero para simplemente yo hacerme libre? ¿O es realmente volver quizás a una relación o a una situación, pastora? Mira, esa pregunta es muy interesante, porque esa pregunta la hacen muchas personas. De hecho, a veces dicen, yo no lo quiero perdonar porque no quiero volver con él. Y eso está mal. Perdonar no muchas veces es dar una segunda oportunidad. Por supuesto que sí, para dar una segunda oportunidad tienes que perdonar. Pero siempre tienes que perdonar. Así vayas a dar o no vayas a dar una segunda oportunidad. Al principio dije que no es perdonar dar una segunda oportunidad. O no es perdonar ir a la reconciliación. O sea, la reconciliación no significa que hay un perdón. Entonces, es importante que las personas entiendan que el perdonar es necesario siempre, así no es una segunda oportunidad. Hay personas que me dicen, pero es que ella no me ha perdonado porque no quiere que yo vuelva a casa. No, eso no es necesario. O sea, ella te puede perdonar, no tiene rencor hacia ti, pero no vas a volver a casa porque definitivamente eres una persona tóxica para la familia. Es importante eso. O sea, es muy importante que la persona pueda identificar con ayuda de orientadores o psicólogos todo lo que es el arte realmente de perdonar, como es el título que hoy estamos abordando. Pastora, ya para finalizar, me gustaría que habláramos sobre la situación de Venezuela. Hoy en Venezuela hay mucha desesperanza, pero también hay una Venezuela que está llena de ira. Hay una Venezuela que está llena de falta de perdón, de reconocernos, aunque tengamos tendencias políticas diferentes, aunque no seamos de la misma religión, aunque no actúes como quizás yo quisiera, pero es la necesidad que hoy tiene nuestro país. ¿Cómo poder brevemente sanar una nación y que esa nación pueda tener el acto de reconciliarse? Bueno, mira, primeramente, aunque no tengamos la misma religión como tú dices, yo creo que sí la tenemos porque Venezuela es muy cristo-céntrica. Aquí todo el mundo es cristiano, así sea de una doctrina o de otra, somos cristianos. Todo el mundo, casi todo el mundo cree en Cristo. Entonces, entendiéndose eso, tenemos que vernos como nación, es que tenemos que ir a liberar, a soltar a aquellas personas que nos han dañado como nación de nuestro corazón. ¿Por qué no lo hacemos? Porque tenemos sed de venganza y necesitamos entender, como dice la Biblia, que la venganza es de Dios y que cada quien va a pagar las consecuencias en esta tierra de lo que ha sembrado. Y que si tú tienes a alguien retenido, no significa que esa persona, que tú te vas a vengar de esa persona, hay que soltar a las personas, hay que soltar al que nos hizo daño, hay que perdonar, hay que entender que somos iguales, que fallamos, y que cada persona tiene la oportunidad de fallar como nosotros fallamos y también necesitamos perdón como necesitamos perdonar a los demás. Es importante hacer notar eso también como nación. Excelente. Bueno, pastora, de verdad, sumamente agradecida por el tiempo que usted le brinda a Aula Abierta, siempre estando presta a los llamados, pues que le hacemos la invitación porque sabemos el gran trabajo que está haciendo la Fundación Red Vida. Finalmente, en las redes sociales, pastora, para que los televidentes que están allí prestos puedan contactar con la Fundación. Arroba Red Vida Internacional, arroba Fundación Red Vida, y estamos allí en el centro de la ciudad, calle 24, entre 18 y 19, el Centro Comercial Antonio, Planta Baja. Bueno, pastora, agradecida, esperamos próximamente tenerle nuevamente por acá por Aula Abierta. Gracias. Esto ha sido todo en el día de hoy. Aula Abierta, una producción de la Universidad Fermín Toro. Síganos a través de nuestras redes sociales y quien tuvo el inmenso placer de acompañarle el día de hoy, la abogada Emilín Piña. Será hasta una próxima entrega. Y recuerden, el arte de perdonar. Venezuela y todos los que habitamos en esta hermosa tierra, necesitamos perdonar. Así que sí hay futuro y sigamos adelante.